¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Aries? Voy a darte la bienvenida y espero, espero que te quedes y que veas este vídeo porque te traigo una tirada que creo que va a ser muy interesante. Estoy aquí con mis cartitas del tarot. Vamos a ver esa segunda quincena del mes de diciembre, vamos a despedir ya este 2020 y vamos a meterlo en el 2021, renovando energía y sobre todo que se vaya a lo malo y que venga lo bueno. Voy a empezar a barajar esas cartas y por supuesto daros las gracias a todas esas personitas que ya os vais sumando al canal y estáis haciendo posible que yo haga realidad un sueño y sobre todo importante que al día de hoy pues que yo esté cumpliendo con esa misión de vida. Vamos a ver nuestros guías que nos tienen que decir para esa energía de Aries, los Aries que cumplen año el 21 de marzo al 19 de abril. Y por supuesto, por supuesto, tiradas atemporales que si no resuena contigo en este momento tal vez quizás tenga un mensaje que darte a un futuro inmediato o también pueda ser para tu persona de interés. Se me acaba de caer una carta, la voy a dejar no obstante ahí en un ladito porque voy a seguir barajando. Vamos a ver. Luz a nuestros guías. Luz a nuestros guías. Pues sí, muchísimas gracias por esa aceptación, por esa temática del canal. Y evidentemente ojalá pudiera resonar con cada una de las personas que nos ven. Es muy improbable de que no, porque no se trata de tiradas personales. Eso tenemos que entenderlo, ¿no? Pero ya es bastante, bastante impactante, ¿no? Da que pensar que sí haya un gran colectivo de personas que sí se encuentren identificadas. Bueno, vamos a empezar tu lectura, Aries. Aquí se me ha caído el paje de copitas. Aquí tenemos el paje de copas, siempre es una carta que habla de un signo de agua, con escorpio, cáncer o piscis. También es una carta que invita siempre a tener noticias, noticias agradables o que estemos, por ejemplo, pudiendo estar en situaciones, en entornos o tratando con personas que tengan una energía de equilibrio, de bienestar, ¿no? Puede ser que se trate de eso. Y fíjate curioso porque justamente en la base del mazo tengo aquí la carta del 5 de basto, que siempre hace referencia, fijaros cómo vienen entrando esas figuritas, siempre hace referencia un poco a las luchas, a las luchas con el exterior, a tener que haber salido o a tener que haber lidiado con personas un tanto negativas, personas que creemos que nos han cortado los caminos, gente tóxica, ¿no? Y sobre todo muchísima rivalidad. Esta carta a mí en lo personal la energía que me llega siempre es la de haber tenido que competir, competir con uno mismo incluso a veces para entrar en ciertos entornos, para estar en ciertos grupos, para caer bien a ciertas gentes, un poco para no ser el patito feo, ¿no? Y luego esta carta, yo creo que esto podría ser claramente una transición. Venimos de estar pasándolo un poco, digamos que hemos tenido esas luchas o hemos tenido que desenmascarar a ciertas personas para introducirnos en una energía un poquito más, con personas más sanas, si se os cabe decir, gente más tranquila, entrar también en un estado personal en el que ya no nos apetece tanto luchar. Es como una transformación, tal cual es una transformación. Vamos a hacer un corte y con respecto a, por ejemplo, cuando nos encontramos esta carta, que esto viene siendo una carta bastante común que se repite muchísimo horóscopo, ¿no? Yo creo que esto nos identifica bastante a cada uno. Yo considero que cuando nosotros tenemos este tipo de gente o este tipo de experiencia, esto simplemente son pruebas. Y estas pruebas se superan en el momento en el que uno decide ignorarlas, tal cual, aunque parezca difícil, ¿eh? Simplemente pasar, alejarse, simplemente alejarse y no darle mucho tiempo a nuestros pensamientos, ¿no? No perder tiempo en esto. Realmente es como que hemos superado la prueba. Creerme que suele ser así. Pero bueno, ya cada uno, ¿no? Lo puede llevar como más lo entienda. Fíjate en las cartas que te salen. Efectivamente coincide muchísimo y tiene que ver muchísimo con estas dos cartas. Estas dos cartas, ahora, teniendo las cinco primeras, que las voy a mostrar, voy a desarrollar muchísimo mejor tu lectura, Ari. Y te voy a decir lo siguiente. No hemos tenido, hemos tenido que sentirnos un poco en esa necesidad de alejarnos, de alejarnos de personas, de personas. Pero sobre todo importante, esta experiencia nos ha llevado a un autodescubrimiento donde hemos tenido como que, ¿cómo diría yo? Como que trabajar más en uno mismo, en el interior de uno mismo. E incluso llegado a pensar, o sea, llegando a pensar incluso en tomártelo un poco como de pasotismo. Porque verdaderamente, como dicen las cartas, hemos llegado a ese estado, ¿no? De entender o de comprender que quizás, porque eso es una evolución, ¿eh? Quizás era, a lo mejor, necesario encontrarnos en ciertos entornos o quitar a personas de nuestro camino. Y esto es que, lo vuelvo a repetir, coincide mucho con otros signos zodiacales. A lo mejor es porque estamos cerrando un ciclo, ¿no? Y entrando en otro. Viene de engaños, pero no engaños a nivel pareja. Las cartas no se están refiriendo a nivel pareja. Se están refiriendo, más bien, engaños, traiciones, sentir. Fíjate, sentirte, Aries, es que has tenido envidia. Porque fíjate esta carta. Mira esta carta. Cómo tú vienes aquí entrando con una energía de que te estás luciendo. Te estás luciendo. O esa eres tú, ¿no? Cómo los demás te ven, ¿de acuerdo? Esa sería la expresión. Cómo los demás te ven y cómo te han querido hacer sentir. Te han querido hacer sentir de menos. Han intentado tapar tu luz. Han intentado que tú te sintieras como que cohibida o cohibido. No han querido que tú siguieras hacia adelante. Y estamos hablando de un signo de fuego que son los Aries. Los Aries también tienen esa actitud de... ¿Cómo diría para no ofender? Porque evidentemente no considero que sea una ofensa, ¿no? Esta cualidad, mejor dicho, de los Aries. Y es que son personas que suelen tirar para adelante cuando toman decisiones. Son personas que tienen ego, ¿eh? Pues son signos de fuego. Pero sobre todo son personas que, de cara al mundo, la energía que traen es muy distinta a lo mejor a un signo de agua. No son tan tímidos. Esa sería la palabra. Aunque puede haber un Aries que sea tímido, ¿vale? Pero yo veo aquí, realmente lo que veo es que han intentado. O sea, han intentado sacarte de tus casillas. Han intentado que tú cambies tu forma, tu esencia. ¿Cómo van a cambiar, como yo digo, cómo van a cambiar un gato a perro? Eso es imposible. Y a ti incluso este tema, esta cuestión, te ha llegado hasta entenderla. Fíjate cómo te tapas la cara como diciendo, es que no puedo entenderlo. O sea, me cuesta trabajo comprender lo absurdo. Esa sería la palabra, me ha salido, ¿eh? Lo absurdo de ciertas personas, ¿no? O cómo puede llegar este tipo de personas a querer cambiarme. Fíjate que me entra esta risa. Es un poco como la ironía, ¿no? Entonces, te ha tocado eso. Te ha tocado, digamos, lidiar. Sí, te ha tocado lidiar, pero tú has podido con eso y con más. Porque fíjate lo que traes. Mira, traes una destreza que quizás te haya sorprendido porque te ha tocado utilizarla ahora. Algo que tú desconocías de ti. Te ha tocado un poco lidiar con una destreza, con una inteligencia. Te está diciendo que eres inteligente. Tienes la habilidad la carta del diablo. Esto es un poco también como actuar o tratar a cada quien como también se lo merece. Y en este tiempo, estamos ya finalizando el año, os ha tocado eso. Poner a cada quien en su sitio. Hacer también una limpieza. Una limpieza por completo, en muchísimos sentidos. Una limpieza donde mira cómo tú estás aquí. Estás analizando al día de hoy, estás analizando, pero estás tranquila. O estás tranquilo, Aries. Esto implica fortaleza. Esto implica, como he comentado antes, un autodescubrimiento bastante importante. Y ahora has descubierto que la palabra tal cual, mejor estar solo que mal acompañado, tiene verdaderamente un sentido bastante importante en tu vida. Una persona, fíjate, esto es muy fuerte porque esto tiene mucho que ver con esta carta, con la imagen. Me llega que son dos cartas que combinan muy bien con el signo de aire. ¿Por qué? Porque yo ahí lo que estoy viendo es una persona que no solamente está mostrando una luz en lo físico, ¿no? Porque los ojos son el espejo del alma, ¿verdad? Uno camina por la vida o uno tiene una actitud conforme a su alma. Y esta eres tú, fíjate, la carta de la reina de basto. Persona, sea hombre o sea mujer, una persona bastante atractiva, muy influyente, con una personalidad fuerte, sobre todo muy defensora, muy defensor de sus orígenes, de sus creencias, de lo que piensan. Bárbaro. Vamos, para mí, uno de los signos ahora mismo, claro, es que el primero con el que estoy ahora mismo, ¿no? Porque empezamos con Aries. Pero realmente es uno de los signos zodiacales que quizás, quizás son más fuertes, ¿eh? No es que, no es que, a ver, no quiero que me malinterpreteis, no es que los demás signos no lo sean, pero el signo de Aries, de Aries, perdón, es un signo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y además, estoy notando que estoy tratando de hablar y como que se me, como que quiero hablar más rápido de lo que realmente pienso y que me está llegando la energía de personas que son realmente muy resueltas a la hora de hablar. Son personas que deben de expresarse muy bien, son personas que tienen respuestas rápidas, piensan rápido. Me gusta mucho, mucho cómo está entrando la energía de Aries. Bueno, definitivamente, todavía, claro, evidentemente, como dicen las cartas, hemos iniciado la tirada con una lucha, ¿verdad? Con una transformación, con un autoconocimiento y vamos a seguir. Esto no se va a parar todavía, ojalá, pero no. Va a seguir. Lo que pasa es que te encuentro que estás en un grado mucho más superior. Es un grado donde realmente tú ya te estás, te estás, como diría yo, reafirmando realmente en lo que eres y cosas que antes te afectaban posiblemente ahora no te afecten tanto. Estás tomando más, fijaros, la carta de la creatividad, como estás ahí, como que estás haciendo lo que te gusta. Te estás dedicando más a ti. Esto es importante, que te estás dedicando más a ti. Luego tenemos también la carta de la reina de oro y la carta del rey de espada. Fijaros qué energía, fijaros qué energía. O sea, persona inteligente, persona que tiene una gran intuición, esa reina de oro es una persona que tiene gran intuición. Claro, ¿por qué? Porque la experiencia pasada o lo que viene es de vivir le sirve como un grado, le sirve como un grado. Entonces no se deja engañar fácilmente, ¿eh? Y no es amigo de cualquiera. El Aries no es amigo de cualquiera. Para nada, para nada, para nada. Bueno, vamos a lo que vamos aquí. Tienes un gran poder de manifestación, Aries. Sí, y yo creo que te has podido dar cuenta. Y si tú me estás viendo y eres Aries, o tienes ascendente del Aries o tu persona de interés Aries, ya te voy a decir de que puedes estar quizás por ese autodescubrimiento en ti mismo o en ti misma, quizás por esa energía que estás moviendo ahora, por esa fuerza dinámica, esa positividad. Es como que puedes estar más en conocer o en darte cuenta de que estás en un momento donde puedes manifestar con mayor fuerza. La carta de los enamorados, la carta del 8 de basto y la carta del 4 de oros. Has trabajado, si estás en pareja, has trabajado porque tu relación sea o la persona con la que te encuentras sea una persona afín a ti. Si este no es el caso y vienes a lo mejor de haberlo pasado mal, porque tenemos ahí un 3 de espada en el inicio de la tirada, está hablando también de engaño o de gente que te han traicionado o gente que te han manipulado. Bueno, es posible de que también haya algún aries que me esté viendo y se identifique porque venga de una ruptura, ¿no? O porque venga de una traición. Pero realmente dicen las cartas que si fuese el caso de que estás sola o de que estás solo, desde luego es como que puedes llegar a decretar. Fíjate lo que os digo, ¿eh? Podéis llegar a decretar que venga una persona afín a vosotros, que la energía que venga sea afín a vosotros. Si por cualquier motivo no fuese afín, posiblemente con estas cartas, porque ya tenéis la carta de lo que viene siendo la intuición, esa reina de oro, ¿no? Ya tiene ese conocimiento, tiene ese poder, ese saber, junto con el rey de espada, sin corto ni perezoso, a esas personas las retiraríais de vuestra vida. Es que estás trabajando en ti, o sea, estás trabajando mucho en ti. Estás sabiendo o ahora eres conocedor de lo que te llegas a merecer. Quizás antes no. Quizás antes te has conformado mucho con lo que la gente quería hacerte ver. Y tú ahora estás en un periodo en el que estás diciendo no. O sea, yo me merezco más. Y no es que me merezca más. Es que yo puedo crear ese más. Por lo cual, ya os digo de que estáis en una muy buena, muy buena. Fíjate, una de las mejores cartas que puede salir en el tarón es la carta del sol. Es una carta maravillosa. Y la carta del mundo también. Cuando vienen estas dos cartas, es que te ha salido justamente el mundo y la carta del sol. Fíjate. Fíjate qué reconocimiento. Y es que todo empieza por uno mismo. Es muy importante que tengáis esto en cuenta. Si tú te quieres, te van a querer. Esto es importante. Ya más que pensar en que no nos han querido, nos han traicionado, no se han portado bien con nosotros, no me han dado lo que me merezco. Más que pensar en eso, es pensar realmente, fríamente. Es, ¿cómo me quiero yo? ¿Por qué permito ciertas cosas? ¿Por qué a día de hoy sigo consintiendo? Ese Aries ha muerto, literal. Y ahora vienen entrando estas dos cartas que hablan de un reconocimiento. La carta del sol. Un reconocimiento. Verdaderamente tenéis una energía que las personas que os conocen, las personas que os hacen daño, evidentemente, os hacen daño porque realmente hay algo que se esconde detrás de todo esto. Y lo que realmente se esconde es que ellos buscan vuestra aprobación. Tal cual. Ellos buscan vuestra aprobación de alguna manera. Y como quizás no la consiguen, ¿qué es lo que ocurre? Que os atacan. Pero incluso cuando os atacan, están intentando, de manera inconsciente, ustedes no lo saben, pero están intentando reparar vuestra atención. Están intentando llamar vuestra atención. Y esto os puede llegar a pasar de que, en cierta manera, personas que os han negado, personas que os han hecho daño en el pasado, pueden llegar ahora con un gran reconocimiento y acercarse hacia ustedes, pediros perdón, si es el caso, o mostrarse ante vosotros como lacayos, cuando a lo mejor en el pasado han sido vuestros enemigos. Acordarse de estas cartas, de estas cartas, porque ese es el triunfo. Pero no obstante, tú esto lo vas a seguir analizando, porque ya no te fías mucho de nadie. Es que eres una persona, yo me estoy, me estoy, o la energía que me ha salido en las cartas es un Aries que, como ya viene, ya viene, digamos, de esa guerra, ya viene de esa batalla, es como que no se fía a primera vista, no se fía a primera vista. Entonces, como que todo lo analiza, lo estudia. No cualquiera entra en el mundo de Aries. No. Ahora, no. Y vamos a barajar las cartas, porque vamos a preguntar referente al amor, ¿no? Vamos a preguntar porque yo creo que las cartas, que son tan sabias, que por eso a mí me encanta el tarot, las cartas siempre se van un poco más a la parte espiritual, a la parte personal, porque creerme, creerme, que todo lo que nosotros tenemos afuera, el cómo nosotros contemplamos el mundo o lo que nos dan los demás, es un reflejo de lo que tenemos dentro. Sí, sí. Es muy importante eso. Vamos a ver, Aries en el amor. Aries en el amor. Y bueno, ya si viene algo más, ¿no? Lo voy a ir añadiendo como pudiera ser tema de trabajo, de salud, etcétera. Venga, luz a nuestros guías en el amor. Bueno, Aries, vamos a ver, esto tiene mucho que ver con lo que ha salido anteriormente. Parece ser que te encuentras en una etapa en una etapa de intentar, perdón, has intentado, has intentado darle oportunidades a personas que ha llegado un momento donde ha llegado la conclusión de que ya no puedes hacer más. Y esto también es soltar. Esto también es una gran, yo creo que es uno de los aprendizajes más importantes que pueden haber. Es soltar. Entender que cada quien tiene su proceso y que tú no puedes hacer más por ellos. Es más, no debes hacer nada. Es un poco como darte tu sitio. Es trabajar más en ti que en la otra persona. Es, por ejemplo, es la resignación. Yo creo que vienes de resignarte ya, porque esto es como un poco ya que estás cansada o que estás cansado, de darle oportunidades a quien no se lo merece. Y es llegar, como yo he dicho, es llegar, es tener ese aprendizaje, porque cuando uno pierde, no pierde, gana experiencia. Gana experiencia. Totalmente. Y además viene, fíjate, la carta de la muerte, la carta de la muerte está diciendo de que vienes de romper algo. La carta de la muerte siempre es terminación. Es una transformación. ¿Vale? O sea, esta carta es positiva. Para mí es positiva. Y muchas veces lo comparo con la torre porque es como que hemos terminado algo y cuando nosotros hemos terminado algo es porque llegamos al entendimiento de que no nos merece la pena. Por mucho que nos duela. O sea, no nos interesa. Y cuando uno hace un hueco es para que venga algo mejor. Algo mejor viene y sobre todo cuando superas. Cuando tú superas y sueltas, te digo yo a ti que el que está arriba te cubre de bendiciones. Y viene el de hacer efectivamente un cambio con lo que conlleva un cambio. Ese cambio no solamente es hacia el exterior con alguien. Insisto, empieza por ti. Empieza por ti. La carta de la emperatriz. Fíjate, explotar tu inteligencia, explotar tu sexualidad, explotar tu grandeza, tu grandeza y tu reconocimiento. Porque sobre todo importante, fijaros, tu reconocimiento. Tú ahora ya no estás para vivir por alguien. Es como que tú ahora mismo estás en otro estado. Tampoco es vanidad. Cuidado con eso. La gente lo puede confundir con vanidad y no es vanidad. Es simplemente entender que te mereces más. Y esto ocurre cuando tú descubres tu verdadero poder. Ya no estás para recibir limosna. Tú ya no estás para conformarte con poco. Tú ahora quieres más y te lo mereces. Y estás en ese estado donde también si no tienes lo que tú crees que te mereces prefieres estar sola o solo. Tienes la reina de copas. O sea, es que es una energía tranquila. O sea, es que tampoco tienes esa necesidad o como que vives focalizado o focalizado en el terreno sentimental. Como que estás ahí con esa ansiedad. Prefieres estar sola. Y entonces dicen las cartas y precisamente como estás trabajando en eso aquí tenemos la carta de los enamorados. Pero esto enamorado viene porque tú has hecho un trabajo. O sea, esto tiene mucho que ver con los decretos que tú has realizado ya. Que tú te has dado cuenta de que tú estás en un momento de poder materializar. Eso sería. Tú estás en un momento de manifestación. ¿Y por qué? Mira, hay gente que manifesta o manifestan cosas y con una facilidad aplastante y eso es porque desde adentro tienen ya un equilibrio, tienen una fe también, tienen como una armonía. Dirigiéndome siempre para ese Aries que acaba de venir de una relación rota, que acaba de venir de una relación rota y evidentemente como dicen las cartas tu actitud ahora es mucho más distinta. Quizás tú hayas aguantado ante cosas que no deberías de haber aguantado. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Ahora, tenéis que saber lo siguiente. El pasado por el motivo que hayas sido que tú hayas tenido que tomar la decisión de sacarlo de tu vida todavía puede darte señales de vida. Ya luego, siempre os digo, la decisión no obstante es vuestra si lo aceptáis o no. Yo creo que estoy lidiando con un Aries que no va a aguantar la más mínima porque ese Aries viene de aguantar bastante y este que yo veo aquí no lo aguanta. Además, fiera lo que viene. Viene la carta de las de basto. Viene la carta de las de basto. Las de basto es el comienzo. Esto es un comienzo nuevo completamente. Esto es ya no me interesa nada del pasado. Yo he cambiado el chip y a mí eso ya no me llena. Y como ya no te llena porque es que hay una transformación, pues mirar. Mirar. Es que prefieres, es que no te fiestas un poco tú. Vamos, que cualquiera no te va a vender a ti la moto, Aries. A ti no te va a vender ni cualquiera a endulzarte. Mira, este, el diablo es siempre esa persona que se puede creer hábil, esa persona que puede venir, como yo digo, el lobo, disfrazado de corderito. A ti esto ya no. No, qué va, qué va, qué va. Tú ya sabes perfectamente, mira cómo miras tú aquí esto. Mira, mira, mira. Tú ya esto te lo conoces, vamos, hasta color cerrado. Tú ya has pasado por esto. A ti no te va a engañar cualquiera, Aries. No, para nada. Entonces, lo que viene entrando es una persona nueva. Totalmente, una persona nueva que evidentemente tiene que pasar una serie de pruebas. Mirar, es que el carro siempre referencia a persona nueva. Aquí tenemos la carta de la sacerdotisa. Es una intuición mucho más desarrollada, una persona muy hábil, una energía mucho más. Está por encima. Pues simplemente esto también tenga mucho que ver con que tú a la hora de vivir algo en el amor nuevo seas más exigente. Seas más exigente. Y también se puede aplicar, ya te lo tomas como más resuene contigo, también quizás lo puedas aplicar a que muchas veces a lo mejor puede llegar a pedir más de la cuenta. ¿Puede ser eso también, Aries? Que dentro de lo que uno exige esté pidiendo a lo mejor un ser encarnado pero que sea otro mundo porque esto no existe aquí. Claro, los superhéroes no existen. Bueno, esto lo puedes tomar como más resuene. La carta de la justicia y la carta de, efectivamente, la carta de la sacerdotisa de la justicia. Bueno, tiene que pasar la prueba, una prueba bastante difícil, muy difícil. Y sobre todo, importante, más que a lo mejor estar más pendiente de un físico, una energía física o algo que no entre visualmente, lo que te va a entrar más viene siendo la parte del intelecto, la parte de la espiritualidad. Una persona con la que tú puedas tener una conversación amena, interesante, que tú sientas que vivirá contigo. ¿Por qué? Porque en el pasado dejaste a alguien que no tenía nada que ver contigo, no tenía nada que ver contigo, entonces tú te has dado cuenta de que eso, ¿a dónde llega? A ningún lado. No te llena, no te llena. A ti lo que te llena es realmente una persona que esté contigo en todo, en todo. Físicamente, ¿por qué no? Pero sobre todo en la parte espiritual y en el intelecto, que puedas tener contigo una conversación. Totalmente, totalmente. Y además, mira, la decisión que ya has llegado a tomar es que fíjate cómo tú miras, fíjate, estás mirando el pasado, o sea, tú recuerdas el pasado, ¿no? Lo recuerdas. Pero, tienes aquí la copa, los sentimientos, ¿qué ocurre? Que cuando tú estás recordando el pasado, clava la espada. Es algo, es una etapa que para ti ya ha terminado. O sea, vas a tener noticias del pasado, pero tú esta espada la tienes ya clavada, no vas a volver al pasado. No, se te va a hacer justicia, ¿eh? Sí, se te va a hacer justicia y a lo mejor vas a tener esa conversación que no has tenido, o a lo mejor vas a tener la oportunidad de poder decirle a esa energía, a esa persona, todo lo que ha hecho bien y todo lo que ha hecho mal, más bien mal. Pero sobre todo, esa espada clavada, es decir, no más, se acabó. O sea, persona nueva, Aries, yo me quedaría con la tirada del amor para los Aries, yo me voy a tirar simplemente a que viene una persona nueva y muy distinta a lo que tú has conocido en un pasado. Muy distinto, muy distinto, muy distinto, muy distinto. Donde, y además, mira, se vuelve a marcar mucho porque es que para ti esto debe de ser muy importante. Yo creo que te ha debido de afectar mucho ciertos comportamientos o ciertos comentarios. Tal vez pueda ser que en relación a la relación que tú tuviste en el pasado hubo gente que mal metió, que interfirió de manera negativa, que obstaculizó, que fue quizás también lo que hizo que tu persona de interés y tú no pudieras tirar para adelante porque a lo mejor su persona de interés no estaba lo suficientemente preparado o preparada para poder luchar por ti. Entonces tú necesitas ese reconocimiento y las cartas vuelven a hacerte hincapié y que al final vas a tener ese reconocimiento. Lo vas a tener. Acuérdate, Aries. Bueno, pues esto ha sido todo para vuestra tirada para esa segunda quincena del mes de diciembre. Yo me voy a despedir. Tengo abajo esas redes sociales, ese Instagram y ese Facebook. Os voy a desear que seáis muy felices. Creo que esta serie de horóscopos lo voy a subir antes de que termine el año. Claro, evidentemente, para la segunda quincena. Así que ya de antemano os voy a desear que tengáis un feliz año y unas navidades muy especiales, muy bonitas dentro de lo que podemos llegar a estar pasando con el tema de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Así que un besito y hasta el próximo vídeo.